Fue un proceso demasiado extendido, yo creo que usted que tiene el conocimiento de la primera vez que yo entablé una conversación con ustedes, con mi periódico, que fue cuando estaban en el primer proceso, que fue retirando la gripe o la fiebre amarilla sobre la vacuna, y de ahí empezó el proceso, el proceso empezó en el día 13 de diciembre. Entonces tu proceso comenzó en El Salvador, cuéntanos, ¿qué fue lo primero que pasó cuando tú llegaste a El Salvador y cuáles frutas pasaste a partir de ahí? No, nosotros todo el tiempo desde que salimos de la República Dominicana, salimos de la República Dominicana, en El Salvador, llegando a El Salvador no estaban esperando como taxistas, los cuales no cobraban 100 dólares, cuando llegaban hacia la frontera, hacia la frontera Guatemala, en El Salvador, que eran como cuatro horas de la respuesta. Al momento de tú llegar a El Salvador, entonces, y te llevan esos taxistas, ¿cuál es el otro procedimiento cuando llegas hacia la frontera con Guatemala? En El Salvador a Guatemala, cuando llegamos a Guatemala, a la frontera de El Salvador, para cruzar hacia Guatemala, los coyotes nos dan una clave para nosotros poder negociar con la policía guatemalquina, porque para salir de El Salvador no es ningún tipo de problema, porque tú entras legal a El Salvador. Entonces, como ya en Guatemala tienen una alerta para los inmigrantes que van a entrar, ya instantáneamente ellos, ya te detienes de que tú sabes el sector de los mexicanos, porque el otro de nosotros viene a hablar, es conocido en todo Sudamérica, y ya como que no conocen, entonces ellos saben que van a decir que nosotros tenemos que pagar para dejarnos entonces entrar a Guatemala. Eso es una forma, porque hay veces que no te dan dinero para poder entrar a Guatemala, entonces tienes, perdón, ahí el coyote te dice, la otra modalidad, que entonces cruzar por el río, por ahí te cobran aproximadamente doscientos pesos. Y ya cuando entras a Guatemala, ¿cuál es el proceso para tú continuar a través del país? Que el problema no es en Guatemala, ¿lo escuchas? El problema es cuando tú entras a Guatemala, porque ya no hay permiso, que anteriormente le damos un permiso en Parachula, no sé si se tiene conocimiento. Y esos permiso no se están dando, o la gran ola de inmigrantes que hay, entonces ya no nos tardan de su permiso. Entonces el problema es el comienzo, porque tú tienes que ir pagando desde el comienzo de México hasta el final de México. Pero todo es con clave, por eso es que los coyotes son más que necesarios de esa vuelta. Nunca esa vuelta es casi la corona sola. Anteriormente sí, porque tú tenías permiso, y tú le dabas sin pagarle a nadie. ¿Cómo tú llegaste de Guatemala a la frontera con México? ¿Fue con autobús o fue con taxi? ¿O tú ibas a escoltar con los coyotes? ¿Me puedes decir más detrás? ¿Sí? 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 y no lo dejan salir y no le dan una respuesta pero como el día tú entraste y tú en algún momento te sentiste atemorizado de que también te pasara algo similar que te detuviera las autoridades sí, claro, claro, muchísimas veces pero todo era más detenido de tu carácter y de tu suerte con la suerte de ti igual en el gusto que yo tenía Tapachula, Ciudad de México eran los 16 y solamente pudimos llegar 6 a 10 lo detuvieron entre ellos había entre ellos había habían ecuatorianos salvadoreños y están emigrando mucho en cantidad de cubanos ¿cuántos días duró este recorrido a través de México? ocho días ¿y dónde ustedes se quedaban mientras tanto? porque tengo entendido que te ibas movilizando en autobuses pero me imagino que hacían paradas ellos los hospedaban en un hotel o se quedaban en una casa ellos no hospedaban en hoteles todo es un plazo en México ni los taxistas te paran a la gente sabes que es un problema si tú no quieres un plazo tú eres un blanco fácil para que te sea ¿y cuáles fueron esos momentos difíciles que viviste durante este recorrido por México que nos quisieras contar? bueno una noche muy importante y al ministro se le pichó la goma y ya lo después fue el poder en el canal y lo han peido aproximadamente siete personas y se lo pichó una goma y se lo pichó la misma y aparecen más de veinte o treinta personas todito con armas largas y el chofer comienza a tirar a decirle claves y ellos como que no le entendían las claves del chofer y hasta que el chofer no no pudo contactarse con el contacto más grande nosotros estuvieron detenidos aproximadamente tres horas lo picharon todo y hace celular todo pero cuando el jefe grande se contactó en cadena nosotros lo soltaron pero uno que quiso poner la fuerza y lo partieron y lo partieron y lo partieron y lo partieron y uno de los jefes de caballo era tenía un nombre ahí detrás lo voy a omitir por motivo de seguridad y él dijo no ese que nosotros le dimos él se queda con nosotros todos los nosotros devuelvan eso a su esposa pero él se quiere no sé qué le pasó ahora básicamente lo dejaron ahí tirado sí fácilmente podemos decir que lo mataron porque no volvimos a beber porque ellos se quedaron con ellos y él estaba agolteado me entiendes yo tenía impotencia nosotros queríamos atacarlo entre 30 con almamblar y había diferentes palos cosas eso era como una turba de personas y eso también ocurrió en otras ocasiones o fue la única ocasión que ocurrió como un acto de violencia como un acto de violencia porque nosotros fuimos protegidos prácticamente eso no sucedió porque nosotros nos paramos porque México se divide por distritos por distritos entonces eso nos pasó porque nosotros nos paramos en un distrito pero no teniendo una jurisdicción porque sin jurisdicción tú no puedes detenerte en un distrito que no te pertenece entonces como se nos revió el vehículo lo detuvimos en un distrito que no tenía jurisdicción y de una vez nos secuestraron a todos inclusive que era mexicano pero él iba como hablando con ellos negociando con ellos pero incluso me quitaron como 500 dólares en mi celular y a mí me devolvieron mi 500 dólares en mi celular después que ellos dieron con el contacto de nosotros porque los contactos pagan para que todos sus contactos lleguen seguros porque por eso la clave de la puerta de México es lo coyote sin coyotes sino cruz ahora en este tiempo no sé si anteriormente sí porque anteriormente con el permiso tenía más facilidad pero ahora mismo las cosas se proceden así entonces después de pasar este momento traumático para ti y para los demás que estaban en el automóvil ¿qué siguió? ¿a dónde se dirigieron? bueno ellos nos dejaron un poquito abandonados porque también se quedaron con el auto tanto como tenía el agua dañada ellos se quedaron con el auto parece que el jefe se quedaron con el auto también de nosotros duramos como cuatro horas caminando nos tenían retenido saliendo nos encontramos con los policías porque México está muy protegido en el sentido hay militares hay policías está la guardia civil hay 20 mil unidades pero realmente todas andan en busca de de dinero si tú no tienes dinero por ahí tú te quedas entonces cuando nos agarraron ahí tuvimos que dar aproximadamente cada uno cien dólares porque nos detuvieron porque vuelvo te repito ellos nos sacaron de fruta de curso y por ese debido de curso duramos un día más en camino los policías le dieron la plata que le tenían que dar y los policías le dieron porque eso es lo que ellos ellos le decían su 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 aguilar de navideño yo le decía y yo estaba en punta de su aguilar entonces cuéntame ya cuando llegaste a san pedro a solicitar el permiso no eso ya dejo de existir san pedro no existe no hay permisos ahí tú te vas a demorar 10 días 20 días y lo que te van a vender un permiso falso porque ya los permisos eso es cosa del pasado ya no existe el permiso ya tú andas ilegal totalmente entonces ustedes andaban ilegal totalmente ni siquiera llegaron a pasar por san pedro pasamos por san pedro porque todos esos subchequeos se va bien porque hay 20 mil lugares por donde pasar y horas específicas por donde cruzar que no están patrulladas y ahí es que nosotros nosotros la mayoría de veces nos movían de noche nos movían de noche y en un carro de que llevo a ver cuatro personas que para llevar cuatro personas montaban siete y seis y con Dios gracias a Dios que no me tocó un vehículo que montaban hasta ocho personas entonces ya como lo pasaste a san pedro cuéntame el recorrido hacia estados unidos como por donde llegaste por cual frontera y cual fue el procedimiento el DF nos llevaron a Monterrey esto todo eso fue sin problema porque cuando llegamos a Monterrey tuvimos que amanecer en un lugar que la temperatura estaba a menos dos en el piso sin las cosas suficientes para aguantar ese frío porque nosotros no tenemos esa capacidad para aguantar tanto frío ni lo imaginamos a lo que nos vamos a enfrentar porque ya todo lo que yo dejé atrás es como chicle y menta para lo que viene porque porque después que nosotros llegamos a Monterrey amanecimos a menos dos en el piso haciendo fuego con lo que encontraban porque los coyotes se fueron a dormir y los cariñitos dejaron a nosotros porque eran más de 400 y ahí eran más de 400 porque fuimos como ellos pero yo llevo un punto donde yo quiero un lugar con todos los inmigrantes porque yo así ellos hacen cuando yo van a entregar 300 400 personas así que yo les conviene ser muertos entonces cuando lo encontramos en el lugar de Monterrey había como 400 personas entre esas 400 personas habían niños ancianos y de todos los países que ahora mismo están pasando por problemas humanitarios entonces y ahí nos sacaron a las 6 de la mañana con la temperatura bajo cero para llegar a la frontera de piedras negras eran dos horas desde que estamos pero para guardir los chequeos porque ahí si hay muchos chequeos porque ya ahí está la policía norteamericana duramos casi 12 horas andando de 12 se nos convirtieron en 12 se va abriendo esperando que se quiten la policía o la o la o la para que se quiten y pagar entonces cuando llegamos a la frontera fue lo más difícil el río se ve bajito pero si no tiene corriente el río Bravo entonces el agua en una temperatura inigualable tú te estás metiendo en un agua de hielo pero es algo que no te lo puedo definir porque es súper frente entonces yo vi personas que iban con niños que para no soltar a los niños soltaban su ropa porque la gente lo ve porque hay muchos pasos hay un problema en las fronteras las fronteras tienen muchos pasos para cruzar pero realmente la frontera es muy larga entonces hay pasos más suaves que otros hay lugares más suaves que otros pero los lugares son los lugares suaves como los dominicanos no tienen problemas para entrar a los Estados Unidos a los dominicanos no tienen ningún problema porque nosotros no aplicamos para asilo político ni aplicamos para ningún ningún ellos le dicen plan plan de regularización y asilo porque nuestro país no tiene guerra ni está pasando por un problema económico y y él entiende porque realmente si no tuvimos un problema económico nosotros no estuvieramos saliendo realmente que la cosa está dura en nuestro país esa es la triste realidad pero si se puede se puede llegar y es cuando le explico cuando cruzamos yo veía como la persona se le dio su ropa mucha gente de los niños se le iban de la mano lo iban a buscar entonces cuando tú te sales del camino se te pone hondo el río porque el río tiene hoy el río tiene los lugares que tiene más corriente las piedras como están congeladas se cortan si tú cruzas descalzo a mí se me fueron muchas encletas porque yo no crucé con los ténitos y así sucesivamente la policía ya después cuando tú cruzas la frontera que los policías ya ven que viene el niño porque esa es la prioridad de los americanos entre todos los buenos y los malos cuando te viene la familia es una prioridad más viene la familia viene por un niño viene tu esposa entonces cuando la patrulla trotera y sabe que tú vienes con con niños y envejecientes abren unos puertones que ellos tienen eso es nada de que te puedan cruzar por el muro no ellos te abren porque ellos te quieren recibir cuando ellos te reciben ahí hay perros antidrogas todos los servicios desplegados para tratar de dar no que ninguno se escape para hacerme el proceso todo eso es muy fácil ellos no tienen ropa seca de nuestro lado y eso es frío bajo cero mucha gente quedaron con pulmonía crónica todavía yo estoy sufriendo de una gripe que no se me quita entonces es como con un calvario si la gente piensa algo que Estados Unidos es lo mejor pero Estados Unidos ahora mismo está atravesando por una de las peores por esto mismo por la inmigración y ya al momento que tú cruzaste la frontera que te dieron asilo a ustedes los retienen por un par de días cierto a nosotros no dan asilo eso es otro punto que le quiero aclarar a nuestro dominicano que a nosotros no nos dan asilo nosotros nos dan un parón ese parón dura un mes y medio dos meses después de tu cita con la inmigración ellos te dan un teléfono con ese teléfono ellos te tienen reastreado y cuando tú te entregas ellos te descargan una y otra vez que tú cometiste un delito federal que tú eres un preso ellos te hacen un proceso como un preso tú no vienes a trabajar aquí tú vienes a cumplir prácticamente una condena hasta que ellos decidan lo que van a hacer contigo ¿y tú sabías eso al momento de salir de República Dominicana o te habían vendido sueños de que era diferente? un sueño tuve un pentelín de poner un video que tú no que tú vas a tener un permiso de trabajo Estados Unidos te va a abrir la puerta te va a esperar con la puerta abierta y eso no es así Estados Unidos es el sueño americano pero el dominicano cuando tú vienes aquí tú te encuentras con tu realidad que no es así que aquí tú lo que vienes a pasar soledad aquí tú vienes a pasar frío cuando estamos invierno cuando estamos en verano bueno un infierno ¿y Jonás qué tú estás haciendo ahora? ¿has encontrado algún trabajito? ¿cómo cómo te has mantenido? yo gracias a Dios he tenido suerte porque he llegado a personas que son dignos de admiración porque realmente he encontrado muchas historias en el cabello y hay miles de personas que te cuentan un sueño y cuando tú llegas aquí lamentablemente te danle pala porque eso es lo crítico de Estados Unidos aquí realmente tú te das cuenta porque si tú no trabajas aquí no juegas aquí no juegas aquí tú te enfermas es cantar tú te enfermas porquilarte los pies y tú pagas semanal y tú te enfermate y durarte una semana sin trabajar y tú no puedes pagar tú vas para afuera a ellos no le importan tú vas para afuera aquí a nadie le importa la vida de nadie ahora entiendo por qué decían aquí en Dominicana por lo menos si tú le tocas a una gente fácilmente te doy un vaso de agua te doy un plato de comida aquí en Nueva York aquí en Nueva York se pasan años meses mira yo el tiempo que tengo yo no conozco el vecino que vive en la zona de mi casa porque te la triste es realidad y si tú hubieses sabido toda esa realidad ¿hubieses hecho de igual forma esta travesía? bueno por una parte no pero como ya yo he emigrado y ya yo he viajado yo no le tengo miedo a yo enfrentarme con las realidades que se pasan fuera de este país pero si yo hubiera sabido que esto estaba como esto está ahora mismo yo no hubiera venido para Estados Unidos no era mi momento porque si para las personas que están legales me cuesta trabajar aquí imagínate para un día ¿cuánto tú gastaste en general en todo este viaje y cuántos días fueron en total? yo gasté aproximadamente como tres mil dólares porque no me no me engañaron y quiero muchas cosas la encarga de economizar pero la vuelta anda por los seis mil dólares siete mil dólares por ahí bueno Jonas a menos que me quieras contar algo más sobre tu experiencia no yo lo que sí le quisiera dejar un mensaje a cualquier persona que pueda ver este video y que piense emigrar a cualquier parte del país que se empape bien de las cosas que la vuelta no es mejor un inmigrante no vale nada un inmigrante desde que tú emigraste tú tienes el derecho que tiene todo ser humano el derecho a la libertad tú cuando emigrante inmigrante tú no tienes una luna tú tienes una un celular que te detecta que tiene que subir fotos cada en un periodo que ellos te ponen no puede salir 120 kilómetros de tu dirección y realmente en Dominicana se puede pero ya de poco uno está aquí uno por vergüenza o por lo que es el que dirán uno no le da para atrás pero yo no le voy a decir la verdad yo estoy arrepentido de esta vuelta si yo pudiera darle para atrás yo me fuera pero ya yo no me puedo arrepentir ya yo le tengo que dar para adelante porque ya esto es tu sacrificio esto es tu esfuerzo la cual estamos involucrados todos en mi familia y ya yo le tengo que dar para adelante yo no les recomiendo a nadie que se vayan a morar hasta la próxima se salga que se vayan a morar que se vayan a morar pecero y ya sau